Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver algunos ejercicios en Python con NumPy. Por ejemplo, tenemos crea una secuencia del 1 al 100 con los números múltiplos de 5. Como vamos a crear secuencias, necesitamos importar el módulo NumPy. Entonces ponemos import NumPy as np y lo corremos. Con eso ya tenemos disponible el módulo NumPy. ¿Cómo creamos una secuencia del 1 al 100 con los números múltiplos de 5? Podemos hacerla con NumPy np.arrange. Le vamos a pedir los números del 5 al 105 de 5 en 5. Aquí tenemos Arrange Start está empezando en 5. ¿Por qué empezamos en 5? Porque el 0 no es múltiplo de 5, entonces empezaríamos en 5. Llegamos hasta 105. ¿Por qué? Porque va a llegar hasta antes del 105. Y de 5 en 5 para que sean los valores. Corremos esta instrucción. Y tenemos los números 5, 10, 15, 20, etc. hasta el 100. Acá arriba no le hemos asignado ninguna variable. Podemos asignarle una variable. Por ejemplo, mult5, múltiplos de 5 igual a np.arrange. Y lo corremos. Y en el explorador de variables ya tenemos la variable mult5 que tiene estos valores. 5, 10, 15, 20, etc. hasta el 100. Y va de 5 en 5. Entonces ya tenemos este primer ejercicio. Ahora dice, crea una secuencia del 0 al pi con 100, de 0 a pi con 100 divisiones. Entonces podemos ponerle sec de secuencia igual. Como ahora queremos divisiones, vamos a hacerlo con np.linespace. y le vamos a poner de 0 a np.pi con 100 divisiones. Si corremos. Perdón, es linspace, no linspace, linspace. Perdón. Ya tenemos sec que tiene una serie de valores hasta el 100. Bueno, del 0 al 99 son 100 valores. Y empieza en 0 y termina en pi, 3.14, 15, 9, etc. Y va avanzando en intervalos equidistantes con 100 intervalos. Entonces ya tenemos este, cerrado. Crea una secuencia de 8 ceros. Bueno, como queremos algo idéntico, podemos usar, vamos a ponerle sec2, la secuencia 2, que sea igual a np.repit. Y le ponemos que repita ceros 8 veces. Lo corremos. Y aquí tenemos sec2, que tiene del 0 al 7, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 ceros. Listo. Crea un vector con los números del 1 al 100 y llámalo x. Entonces, x es igual, vamos a ponerle, vamos a ponerle a np.arrange, con los números del 1 al 101. Perdón, 101. Y si no le ponemos, van a avanzar de 1 en 1. Entonces vamos a ver este valor de x. Y aquí tenemos los números del 1 al 100, que son 100 números. Si queremos imprimirlo, podemos poner print x y nos va a desplegar el valor de x. Ahí están los números del 1 al 100, el vector. Del vector x extrae solo los números múltiplos de 5 y guárdalos en un vector mult5. Recuerda que el operador módulo es el porcentaje. Imprime el nuevo vector. Entonces vamos a decirle que mult5 sea igual al vector x, x, pero solamente quiero extraer del vector x, entonces pongo corchetes, las x que si yo las divido de manera entera entre 5, me ven como residuo 0. Las x tal que x residuo de dividir entre 5 sea igual a 0. Entonces ya tenemos el vector multx que tiene justo los múltiplos de 5. Y podemos imprimirlo. 5 y correglo. Y están 5, 10, 15, 20, etcétera hasta 100. Luego dice ordena el vector mult5 de mayor a menor. Entonces aquí tenemos que ordenarlo de mayor a menor. Entonces esto lo vamos a guardar en mult5 rev de reversa, ¿no? Que va al revés. Y esto va a ser igual a mult5. Queremos todos los valores, o sea, desde el principio hasta el final, pero al revés. Vamos a ver si esto funciona. Ya tengo mult5 red y es 195, 90, 85, etcétera, y termina en 5. Y esto lo podemos imprimir. Ah, no nos pide imprimirlo. Bueno, pero si lo quisiéramos imprimir, podemos imprimir mult5 red. Y si imprimimos este valor nos da 195, 90, 85, etcétera, al revés. Ahora vamos a obtener shape que nos da la forma del vector, por ejemplo, mult5.shape. Y nos da las dimensiones, en este caso es de 20 renglones y nada más, porque es un vector, no es una matriz. Entonces, si ponemos mult5.nl nos da el número de dimensiones, nos da 1, es de una dimensión, es un vector. Y por último, si ponemos mult5 size, nos va a dar el tamaño del vector, que es de 20 renglones. Entonces, ya tenemos estas tres. Luego nos dice, crea un vector con estos números. Bueno, simplemente tenemos que escribir, vamos a llamarle vect, como dice aquí, igual a np.array, porque le vamos a dar los valores específicos que va a tener el vector, paréntesis, y copiamos los valores. 1, 7, menos 25, 100, 14, 7, 2, y 1. Ese es el vector. Lo corremos, y ahora aparece aquí el vector, 1, 7, menos 25, 100, 14, 7, 2, 1. Y ahí está el vector. Ordena el vector y almacénalo en vect.org. Entonces, vect.org, perdón, vect.org, es igual a sort de vect, o sea, el vector ordenado. Perdón, np.sort. Se me olvida. Y ya tenemos vect.org, empieza en menos 25, 1, 1, 2, 7, 7, 14, 100. Listo. Ahora, obtén el máximo y el mínimo. Entonces, el máximo va a ser np.max.devect.org. ¿O de quién nos pedían? Devect, nada más. Entonces, sacamos el máximo y es 100, ya lo sabíamos, es correcto. Y el mínimo np mínimo de vect, lo corremos, y el mínimo es menos 25, es correcto. Verifica cuáles elementos de vect son mayores que cero. Para eso, simplemente ponemos vect mayor que cero y corremos. Y nos dice que el primero es mayor que cero, el segundo también, el tercero no, que es el menos 25. Verdadero, 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 verdadero y verdadero. Solo el menos 25 es menor que cero. Y verifica cuáles valores son únicos. Para eso hay que recordar que usamos el módulo pandas. Entonces, ponemos import pandas as pd, porque la función unique de vect es de pandas. Entonces, corremos pandas y corremos pd unique de vect. Y con eso tenemos los elementos sin repeticiones. El 7 se repetía y el 2 se repetía. Aquí ya no están repetidos. Eso sería todo. Gracias.